Exsecretario de Hacienda Luis Videgaray es nombrado representante del gobierno mexicano ante el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Elección del nuevo fiscal anticorrupción se llevará a cabo hasta 2017, anuncian los coordinadores de bancada en el Senado, Fernando Herrera del PAN y Miguel Barbosa del PRD. Ofrece PGR 15 millones de pesos por información que conduzca a la localización del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, acusado de facilitar durante su mandato las operaciones del Cártel del Golfo y su entonces brazo armado Los Zetas. Asaltan las oficinas de Carmen Aristegui y le roban su computadora y dos teléfonos celulares con información personal y confidencial. Producto Interno Bruto de México crece 2.0% a tasa anual durante el tercer trimestre del año, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.